Medellín, todos por la vida. Quiero invitarlos a todos y a todas para que nos acompañen el próximo 20 de marzo, a través, por supuesto, de Telemedellín, a partir de las 9 de la mañana, en la rendición de cuentas que haremos ante el Consejo de la Ciudad. Es una gran oportunidad para que todos los ciudadanos de Medellín se informen en detalle acerca del avance y los logros de nuestro gobierno por nuestra ciudad.